Buenas noches a todos. Fíjense, creo que lo que decía ahora el compañero Luis, creo que es un enfoque sumamente importante. Voy a tratar de denunciar y probablemente comentar algunos números de algunas cosas que nosotros asumimos como hechos y otros que extrañamente pocos difundimos. Sobre todo porque nosotros prácticamente asumimos, y esto es casi una, yo creo que para todo el mundo, para el chavismo y creo que para la oposición, yo creo que todo el mundo asume los enormes saltos sociales que ha dado nuestro país. Uno se imagina que hasta una clase media, una persona que no vota por el chavismo, pero que se atiende en el CDI Salvador Allende, está asumiendo que es un buen CDI. Uno asume que las colas que existen de algunos estratos sociales, en algunos Pedeval, asumen que es favorable esa política. Y ha sido una cantidad de indicadores que tenemos. Pero pocas veces hablamos de los económicos. Y yo quisiera que algunos de los económicos los tocáramos también el día de hoy. Porque nosotros afortunadamente podemos decir que para el tema de fondo, que es el debate de los modelos, nosotros podemos asumir esa discusión sin ningún tipo de complejo. Nosotros podemos ir a ese debate sin ningún tipo de complejo y abordarlo y darlo a profundidad. Dato contra dato. Número contra número. Conceptualización con conceptualización. Entonces, fíjense, el tema que sugiere este espacio, yo creo que además hay que saludar lo siguiente, ¿no? Hoy es 28, ¿correcto? 29. 29. Tiene la ilusión que estuviésemos celebrando a José Martí. Saludar a su embajador, compañero de la heroica Cuba, que nos acompaña aquí el día de hoy. Gracias. Bien. Ah, por cierto. Hablando de fechas. Yo quisiera, antes de lo que voy a exponer, yo quisiera que le diéramos todos un calurosísimo aplauso de vida a Olga Dragni, que nos abandonó recientemente. Gracias. Una extraordinaria mujer, una extraordinaria revolucionaria, y que nos va a hacer una falta enorme con la agudeza de su pensamiento, de sus principios éticos. Fíjense, el tema que plantea el foro, dice acá, así logro un objetivo que es de ser disciplinado. Dice, contra la invisibilización de los logros económicos, sociales y culturales de los proyectos transformadores de la región en la última década. El cambio de modelo que estamos asumiendo. La defensa del proyecto político y económico del chavismo y desmontar temas vinculados a lo mítico del puntofijismo. Yo quisiera muy brevemente y referir a algunos temas. Primero, asumimos nosotros como una realidad o no. Siempre se dice que el Producto Interno Bruto en Venezuela es un tema prácticamente que una debacle absoluta y que es una consecuencia de el desarrollo de nuestra revolución. Oigan este dato. Entre 1999 y el año 2013, el Producto Interno Bruto total creció 57%, mientras el manufacturero creció 29.9%. Eso en números absolutos. El valor de crecimiento de la curva del Producto Interno Bruto. Asimismo, la demanda global, el compañero Luis estaba hablando de la demanda, de lo que es la capacidad que tenemos, creció en un 118%. 118% de crecimiento. La capacidad de consumo de los hogares se duplicó en los 15 años de desarrollo de la revolución. Se duplicó la capacidad de consumo de los hogares. Ellos quieren hablar de modelos. Nosotros todavía no le estamos poniendo la orientación política, ideológica. Nosotros estamos hablando de los números, de los mismos números que ellos normalmente nos refieren. La que llegan es que es el término real, es contado a la inflación. Correcto. Fíjense. Si ustedes agarran cualquier curva de la capacidad de consumo de cualquiera de nuestros habitantes, ustedes ven los impresionantes cambios que se empiezan a perfilar. Pero si adicionalmente ustedes agarran y hacen una estratificación de ese consumo por percentiles de ingreso, empiezan a ver otros cambios curiosos que se empiezan a generar en esa serie. La parte inferior de la serie, que son los percentiles de menor nivel de ingreso, empiezan a duplicar sus capacidades de ingreso. Pero adicionalmente, todo el resto de la serie, fundamentalmente la parte media de la serie, es decir, los estratos medios, se modifican absolutamente en su comportamiento. Nosotros venimos de una serie desde el punto de vista del ingreso, donde el 54% de la población concentraba el 20% de los ingresos totales del país. Hemos pasado en este momento de ese 20% superior, concentra cerca del 46% del ingreso. Es una diferencia cerca de 8 puntos de la concentración que hay en el ingreso de los estratos superiores. Pero fundamentalmente lo que se ha engrosado son los niveles medios desde el punto de vista del ingreso. Otro dato. La cantidad de gente que cobraba salario mínimo era cercano al 60%. Cobro de salario mínimo. En este momento, en salario mínimo, es cerca del 23% de la serie. Es decir, que en el nivel mínimo de la serie, independientemente de que nosotros constantemente incrementamos los salarios, en ese nivel mínimo está un 23%. Es decir, que la mayoría se ha dispuesto por encima del cobro del salario mínimo. Si adicional a eso, nosotros incorporamos otros componentes, como por ejemplo se refieren a el tamaño del hogar y el número de personas que trabajan por hogar, vemos otro cambio sustancial en la distribución. Espero no estar aturdiendo en los números, pero como alguna gente quiere hablar de números y quieren hablar de datos y quieren contrastar modelos, bueno, si quieren hablar de números, hablemos de números. El número del tamaño promedio de nuestros hogares se ha venido disminuyendo. es decir, tenemos cada vez menos personas por hogar, por familia, pero adicionalmente el número de familias por hogar también se ha venido achicando. ¿Qué significa? Lo llevo a números. Nosotros éramos cerca de 5.7, 5.4 personas por familia y ahorita estamos cerca de 4 personas por familia, pero adicionalmente estábamos en una tasa de cerca de 1.3, 1.2 familias, hogares por cada vivienda y eso ha llegado casi a la relación de 1, está en 1.1, la relación de familias que habitan en un mismo, hogares que habitan en una misma, o familias que habitan en una misma habitación. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, otro dato, pues, el 38% de las edificaciones de vivienda que existen en este momento se han construido en los últimos 16 años. Eso es un dato. Quien compare el número de casas 38%, el que compare el número de casas que existía en el censo 1990-2011 y lo lleva al presente se encontrará que hay un crecimiento de cerca de un 38%. Pero adicionalmente los materiales de las edificaciones ubicados por la estratificación si se corresponden a qué segmentos censales, si son casco urbanos, si son barrio popular, si son barrio diseminado, si se trata de edificaciones consolidadas, urbanizaciones privadas, etc., ha cambiado también la composición de los materiales. En el caso del barrio ha crecido, por ejemplo, el cambio del piso de cemento al piso de cerámica o piso de otros materiales. En el caso de los techos ha cambiado de techos de zinc a platabanda. Es decir, que van cambiando también la composición interna de los materiales de las edificaciones. Estos son datos que nosotros tenemos que asumirlos con la profundidad que significan. ¿Eso qué significa en concreto? Significa que ha cambiado la composición de cada uno de los componentes de nuestra segmentación social, para no identificarnos un concepto como clase social. Es decir, nuestra segmentación social en nuestro país. Ahora bien, nosotros adicionalmente, esto no se va a ver ni de broma, no se lo va a mostrar el gráfico. Fíjense, voy a poner nada más el punto de inicio y el punto final. Aquí está el punto de inicio de la serie de consumo 1990, 1999 es este dato. Aquí está el punto de consumo actual. ¿Esos son indicadores o no son indicadores de cambio de la capacidad de una población? ¿Eso es construido por quién? ¿Eso es construido por el modelo neoliberal? ¿Eso es construido por el modelo de Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional y sus cartas de intención? ¿O eso es construido precisamente a partir de la construcción del socialismo en Venezuela que desafía incluso algunos conceptos, algunas cosas en lo que es nuestra experiencia como tal de desarrollo? Fíjense, otros datos importantes que hoy quiero comentarles. No voy a abusar de la buena vista de todos ustedes. Fíjense este dato. Consumo del mercado interno de combustible. Estaba en 458 millones de barriles. En la actualidad, 703 millones de barriles. ¿Hay un cambio? No hay un cambio en el consumo interno. Eso es el desglose de gas, aceite, el nafta, el querosén, asfalto, gasolina, etc. Suscriptores de telefonía fija, de 2 millones a casi 8 millones. 7 millones y tanto. Suscriptores de telefonía móvil, bueno, menos de un millón a casi más de 30 millones. Tenemos una cifra de penetración de telefonía móvil de 107% el nivel de penetración de telefonía móvil. Suscriptores y usuarios de internet, bueno, ahí pasa de un 3% a cerca de un 50% la cifra. Y otros que pueden ser, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, que nosotros tenemos temas vinculados a energía eléctrica, pero hay que contextualizar el consumo. Nosotros venimos en 1989 de 2.485 kilovatios hora por habitante, en el 99 estábamos en 2.580, soy yo, ¿no? En 10 años. Su modelo, ¿no? Su modelo creció de 2.485 a 2.580. Es decir, crecieron 95 en ese tiempo, ¿correcto? Nosotros pasamos de 2.580 a 3.313. Diferencias en patrones vinculados precisamente al tema del consumo. Nuestra fuerza de trabajo, otro tema sumamente importante. Vamos a verlo, pero incluso lo podemos ver nosotros y lo podemos ver a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en cada uno de los países cuando en el 2008 o 2009 vivieron la crisis internacional vinculada precisamente al capitalismo? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las cifras de desempleo en países europeos? ¿Es cierto o no es cierto? No voy a nombrar ningún país para que ningún rey se ofenda. Pero ¿es cierto o no es cierto que algunos países europeos superan el 26, 27 puntos su tasa de desempleo y en el desempleo juvenil pasan de 43, 44 por ciento? Bueno, no sé qué país ese de qué rey es. Mira, nosotros cerramos el modelo que ellos cuestionan cerró en 5.5 el desempleo de diciembre y en 11.2 el desempleo juvenil. Claro, como ellos siempre los números los tienen volteados, ¿no? Entonces les parece que esos indicadores son malos al lado de los indicadores que ellos tengan. Nosotros hemos logrado generar una incorporación neta anual de fuerza laboral de más de 450 mil personas año. Es una fuerza, es un vigor cuando tú dices que tú tienes una economía que es capaz porque cuando tú dices bajar desempleo estás hablando también que evidentemente hay una tasa geométrica de crecimiento de la población. Por lo tanto tu esfuerzo es mayor porque tienes más gente con capacidad de trabajo y tú tienes que precisamente ir descontando esa capacidad de crecimiento geométrica que tienes y lograr el esfuerzo que estás de alguna manera fomentando. Otros datos que tenemos ahí. Bueno, la calidad de desempleo. Por cierto, yo leí, yo no sé, todavía quedan los compañeros de la prensa. Yo no sé, hay una información que son las informaciones oficiales y son las fuentes de información que existen en nuestro país con el mismo rigor y los mismos métodos porque así es que tú puedes hacer una serie histórica. Tú agarras los mismos métodos que aplicabas en el pasado y los sigas aplicando en el presente y con eso es que haces una serie histórica. Yo no logro entender de repente cómo publican algunos datos vinculados al empleo formal e informal y acusan donde el informal estuviese por encima del formal. Una de las características que tiene nuestra revolución es el crecimiento constante del empleo formal sobre el informal. De hecho, hay una tijera que se cruza y es precisamente consecuencia del desarrollo de nuestra revolución y donde destapa absolutamente es después del sabotaje petrolero y se monta en 60-40 la relación que tenemos en este momento. posteriormente algunos otros temas que pueden ser importantes. Tú hacías una referencia que es el indicador vinculado a la desigualdad. Yo quisiera si me permiten si me permiten hacer tratar de ilustrar esta idea vinculado al tema de la desigualdad y lo voy a poner gráficamente de esta manera y me disculpan la expresión que voy a usar pero quisiera para poder hacerlo gráfico decirlo de esta forma. Lo catalogado en los indicadores como un pobre en Venezuela es distinto a un pobre en cualquier otra parte del mundo. Nosotros hemos venido bajando la pobreza constantemente, constantemente. La pobreza ustedes saben, por cierto, déjame hacer la acotación que es un compañero sociólogo que está un profesor así que a tratar de pasar desapercibido en mi comentario pero voy a decir esto. Hay por lo menos en Venezuela 47 definiciones de pobreza. 47. No estoy haciendo una extrapolación. Son 47 definiciones de pobreza que se tienen. De esas hay dos que son las que más se usan. Una es la pobreza estructural que se corresponde a los índices de necesidades insatisfechas y hay otra que es la coyuntural que se corresponde al nivel de ingreso y el costo de la canasta básica. Son los dos indicadores más usados que nosotros tenemos de pobreza. Pues bien, nosotros en esos indicadores hemos tenido algunos cambios. Nosotros venimos permanentemente en reducción del valor de pobreza. Cuando en Venezuela hubo una inflación por encima en la Cuarta República por encima del 56% ¿cuánto era la pobreza en relación a una inflación parecida o del mismo rango como la tenemos en el presente? Ellos quieren hablar de modelos, ¿no? Pues era el doble la pobreza que existía con ese tamaño de inflación. Una característica constante cuando hay la inflexión de la curva de ingreso y costo de canasta básica ocurre casualmente en el año 99. En el año 99 se cruzan las curvas y se pone por encima el nivel de ingreso y por debajo el costo de la canasta básica. Nosotros el año pasado evidenciamos un tema muy importante y es que se empezaron a generar incrementos salariales creo que todos debemos reconocerlo donde no fueron en la estacionalidad usual de los incrementos salariales. ¿Cierto o no? El año pasado tuvimos incrementos que acumularon 64.4% de los incrementos pero tuvimos varios incluso el último en diciembre. ¿Por qué? Porque había un monitoreo precisamente de protección del salario de la población. Es un tema que nosotros tenemos que recalcarlo de protección del salario. ¿Cuáles eran los puntos de acuerdo del Fondo Monetario en 1989? ¿Qué es lo que se decidió con el salario? ¿Qué se decidió con respecto a los precios? Yo recuerdo por lo menos las consignas y seguramente algunos de los que están aquí que nosotros gritábamos en las calles. congelación de precios y aumento de salario. Por alguna razón hacían lo contrario a lo que pedíamos en las calles. Lo que estamos haciendo hoy es lo mismo que pedíamos en las calles. O sea, control desde el punto de vista de los precios e incremento de los salarios. Es un tema de protección desde el punto de vista del salario pero además se incorpora el Cesta Ticket. Ahora, sin meterme todavía en otros temas vinculados a la medición de condición de pobreza, sin meterme en otros temas. Oigan estos datos. datos asociados al nivel de asistencia a la educación inicial del 10% más pobre. O sea, quiero referir por eso les dije que quisiera hacer una comparación de los pobres. Ya dijimos que hay un indicador ¿verdad? Que es en función de los niveles de ingreso. Bueno, de acuerdo. Vamos a meternos en ese 5.5, en ese 8.4, 9%, que en cualquiera de las mediciones es el valor que se corresponde. Vamos a meternos un momentico ahí, vamos a hacer una vista, como si hiciéramos un zoom ahí en esa parte de la serie. El 10% más pobre tenía una tasa de asistencia de la educación inicial en 1998 del 38%. En el 2014 pasó al 66%. Es decir, que de los más pobres el 66% acude a la formación inicial. en el caso de la educación primaria pasó de un 90% a un 97%. En el caso de los años promedios dedicados a la educación pasó de 5% a 7.4%. En el caso del número de la tasa de ocupación de los pobres se incrementó en casi 14 puntos el valor de empleo de los más pobres. Lo que quiero significar es cómo es un modelo que ha generado un cambio desde el punto de vista de los ingresos de la población pero además permanentemente de protección del pobre o de los niveles de ingresos inferior de la población. Ahora bien, yo les decía que hay 47 indicadores de pobreza, ¿no? ¿Cuál de ellos mide las transferencias del gobierno? Yo veo un compañero economista. ¿Cuál mide las transferencias del gobierno? Si lo miden por ingreso ¿no? Y lo miden contra la canasta básica ¿cómo miden ellos el 80% que nosotros subsidiamos en Mercal? O sea, ¿cómo ese indicador logra medirlo? Si en la canasta básica ampliada tienen los costos de salud ¿cómo ellos miden que nosotros en un CDI en un barrio adentro donde acude el 82% de la población de este país al servicio público de salud nosotros lo hacemos gratuito? ¿Cómo lo miden? Están los sesudos indicadores ¿cómo lo miden? ¿Cómo lo hacen por ejemplo con cada una de las variantes que tenemos donde el gobierno hace una inversión importantísima bueno tú decías ahora decía un compañero ahí a voz alzada el PIB si nosotros optimizamos la inversión en vivienda ¿no? y nosotros por ejemplo pasamos a hacer casas en vez de 32 metros hacer casas de 72 metros que es un cambio ¿no? y si en lugar de hacer 40.000 casas hacemos 200.000 casas pero el número el dinero que invertimos lo optimizamos para ellos no cuenta no cuenta o sea ese esfuerzo no se ve no importa el número de casas que hagamos sino simplemente pasa el valor del recurso que estamos ahí invirtiendo entonces lo que quiero significar es unos cambios fundamentales desde el punto de vista de lo que hemos venido construyendo en las bases de un modelo económico luego hay un tema que entiendo Reinaldo ponía en los objetivos yo les quiero y lo voy a tratar de decir con pocas palabras a mi me tocó una responsabilidad que fue ser ministro de industria y yo creo que hay que reescribir la historia de la industrialización en Venezuela así como lo intentó Orlando Araujo o sea reescribir esa historia porque lo que tenemos es una gran mentira sobre la historia de la industrialización en Venezuela los parámetros de eficiencia del capitalismo vamos a revisarlo vamos a medirlo vamos a medir la eficiencia de sanitarios maracay con datos concretos vamos a medir la eficiencia de un señor que tres días antes de pagar las utilidades decidió dejar a los trabajadores entendiéndose en la planta y que incluso cuando nosotros entramos a la planta nos encontramos trabajadores con sarna porque sencillamente no habían tenido donde ir a vivir a dormir y sencillamente estaban ahí habitando y pernoctando en ese espacio o vamos a vivir el modelo de industrialización de la industria de ensamblaje es ese el modelo de industrialización que ellos nos venden como exitoso lo que producían a nivel internacional agarrar y que nosotros sencillamente generamos una industria de ensamblaje y tendríamos una gran industria o es que acaso queremos hablar de los indicadores asociados a la inversión en nuestro país y que pasó con esas curvas de inversión en el capital privado desde la década del 80 la inflexión de la curva de inversión ocurre en el año 2006 no fue en los 90 no fue en los 80 el cambio de la pendiente de la curva de inversión en nuestro país ocurre en el desarrollo de la revolución de manera que son datos y yo creo que es una dolencia de parte nuestra y probablemente este foro como espacio permanente de buscar la manera de irlo creando de irlo fomentando que es que nosotros si bien por ejemplo en lo social tenemos una cantidad de indicadores absolutamente positivos y que cualquiera de nosotros puede decirlo denunciarlo nosotros en lo económico también tenemos indicadores profundamente positivos y esto lo he dicho sin ni siquiera todavía que mencionemos o hablemos del tema de la concepción de los modelos estamos así como que ellos dicen de tu a tu número contra número todavía no estamos hablando de la concepción de los modelos todavía no estamos hablando para que es simplemente de tu a tu con tus indicadores nosotros creemos que debe haber otra forma de medir la pobreza pero con los indicadores de ellos es más yo le voy a decir por qué nosotros creemos que debe haber otros indicadores usted agarra la serie de desempleo agarra la serie de pobreza agarra la serie de subnutrición los daticos no de 7.7 a 2 puntos la tasa de subnutrición la mortalidad infantil de 25 a 13.9 si me diéramos decía preguntar el otro día de Reinaldo me comentaba si la tasa de pobreza no hubiese cambiado no hubiésemos podido salvar a 8 millones de personas de la pobreza cuántos niños más viven en la revolución que no murieron al nacer 4 años más viven nuestros adultos mayores a partir de la revolución 4 años más de vida son indicadores vinculados a lo social consumo de alimentos por habitante en kilos no voy a decir en kilos porque nadie se lo imagina no en kilos yo se lo voy a decir el número para que ustedes vean lo que comemos pasamos de 367 kilos por persona por año a 507 kilos por persona por año eso seguro fue en el neoliberalismo seguro fue en el neoliberalismo que eso pasó seguro fue en un plan nutricional de algún partido por ahí son indicadores que se han venido modificando continuamente talla de los niños veo ahí a Polanco que a Cuba le debemos mucho de los avances que hemos dado en salud nuestros niños pueden medir 2 centímetros más hoy que hace 15 años 2 centímetros más de talla tienen nuestros niños hoy en relación en el pasado es decir cualquiera compañero que lleva el centro de estudio económico lo que llaman un punto de quiebre ¿no? punto de quiebre en la serie nosotros hemos tenido un punto de quiebre en la serie en los indicadores sociales y también en los indicadores económicos ahora ¿eso significa que están bien las cosas? no ¿eso significa que están resueltos los problemas? no ¿eso significa que las necesidades de consumo de nuestra población están satisfechas? no pero lo que sí podemos decir es que las necesidades de consumo de nuestra población no son capaces de ser resueltas en el modelo capitalista el modelo capitalista es profundamente ineficiente para producir los bienes y servicios cuando se democratiza el acceso a los bienes y servicios no es capaz el capitalismo de resolver los problemas de producción de una sociedad en construcción y en democratización de su población para la satisfacción de sus necesidades es fácil decir niveles de producción para 8 millones de consumidores donde sencillamente ellos regulaban su problema diciendo mi capacidad de producción es esta mi nivel de ganancia es este no te gusta no consumas así es fácil así es muy fácil así es muy fácil donde el nivel de rendimiento era absorbido por la explotación del trabajador o por las capacidades o incapacidades del mercado de absorber el consumo así es muy fácil entonces eso es como que digan yo soy eficiente no porque juego con la elasticidad del otro para llegar a mi parámetro de eficiencia pero ellos son invariantes o no que es lo que siempre nos dijeron cuando había cualquier problema de costos de producción o lo que sea hay que bajar los costos de producción pero porque no bajas un poquito tu margen de ganancia no vale tan bien no vale tan bien porque siempre tiene que ser la reducción del salario del trabajador porque siempre tiene que ser contraer el consumo y tú no puedes un poquito de ese 80% que concentra el indicador que yo dije anteriormente de 20% superior de la serie 56% que era el indicador de la cuarta república se refiere a ingresos por concepto de salario no se refiere a capital no refiere a capital si metiéramos capital se convierte en la serie que tú decías del 80% pero un dato más allá el 12% de la población superior concentraba cerca del 34% del ingreso un dato que de alguna manera nos habla de las inequidades ¿cierto? entonces ¿quieren discutir el tema del modelo? bueno vamos a hablar del modelo nosotros necesitamos medicamentos para los 30 millones de habitantes para todos ¿nosotros tratamos la comida? para todos el número de gramos de pollo consumidos antes de la revolución eran 12 gramos por persona a día en este momento pasa de los 36 gramos por persona a día ustedes saben un dato impresionante yo quiero comentárselo nosotros hacemos un seguimiento unas encuestas las mismas encuestas que se aplicaban por cierto un seguimiento del consumo y nosotros hoy mira nosotros sabemos las adversidades que tenemos sabemos las dificultades que tenemos a ninguno de nosotros nos congratula que haya colas pero sabemos quienes son los responsables de las colas pero al mismo tiempo podemos decir esto en la contrastación del 2013 y 2014 el número de gramos de varios productos de la canasta básica no decreció se incrementó entre el 2013 y el 2014 eso es un dato que de alguna manera tiene que reivindicar que haya habido más esfuerzo es un tema pero el consumo se logró mantener eso es un dato que de alguna manera refieren temas vinculados al modelo yo quería referir un elemento adicional ¿quién duda que hay una guerra económica en nuestro país? ¿quién duda? es tan un buen ese provocador llamame el número uno que casi caigo mira casi caigo en esa provocación mira vamos a ver una cosa si el modelo es tan malo si el modelo es tan malo y parten de la premisa que es un modelo malo ¿verdad? ¿quién aguanta dos años de guerra económica? si el modelo es tan terrible ¿no? ¿quién aguanta eso? ahora nosotros también tenemos que ser muy agudos y no menospreciar al adversario que hemos tenido y tenemos ellos han sido rigurosos en su análisis de que productos hacer daño lo digo mirando algunos compañeros que son del área de economía las elasticidades de esos productos de consumo y los bienes sustitutos o no que tienen esos productos ¿por qué razón si una toalla sanitaria se hace del mismo material que se hace otro producto no faltan los dos y el que falta es la toalla sanitaria? ¿por qué si se usa la misma pulpa para hacer un producto y otro producto el que falla es el papel toalé? ¿por qué razón si los componentes la materia prima es la misma si es un problema fallan todos ¿correcto? si es un mismo proceso de producción fallan todos pero ¿por qué casualmente son los que generan más irritabilidad en la población? ¿por qué el nivel desalmado de buscar que sea la leche infantil que si fallan los pañales sea el del niño recién nacido o una talla determinada? o sea es un nivel no menospreciemos eso porque eso tiene que ver con un nivel de procurar de un laboratorio para pretender generar violencia y uno de los saltos impresionantes uno de los saltos impresionantes mira yo creo ojalá algún día los compañeros bueno aquí Luis Brito pero ojalá un día los compañeros de nuestras revoluciones hermanas puedan hablar de cómo nos han visto vivir las cosas que nosotros hemos vivido de vivir el dolor de la desaparición del comandante Chávez y que saliera un río de gente y no se desbordaran las calles o es que en caso no querían que esos días se desbordaran las calles de posteriormente vivir las elecciones y ver cómo se contuvo porque fueron o no fueron provocaciones las agresiones que tuvimos aquel día aquel 14 de abril y ver posteriormente toda una situación de guerra económica permanente constante que los tipos que supuestamente se ufanan de ser los mejores logísticos del planeta o no no voy a decir el nombre de la empresa pero ustedes saben quiénes son no son ellos los mejores logísticos los que llevan una bebida espirituosa hasta la última esquina del planeta ¿no? ah pero los tipos se les olvidó que el 24 de diciembre el 31 de diciembre caían miércoles que el primero caía jueves que agarraban puente el otro día y que habían 10 días separados de logística en un mes determinado el mes de diciembre y no se dieron cuenta de eso ese año no vieron el calendario para prever la logística del mes de enero no se dieron cuenta estos son temas que nosotros tenemos que de alguna manera verlos yo saludo profundamente el espacio que estamos instalando creo que es un espacio que hay que buscar incluso yo adelantarme algo entre nosotros comentarlo que es el espacio de un periódico que acompañe el debate que es un tema que nos debe acompañar y que se recoja en ese periódico parte de los temas que estemos recogiendo de las ponencias de los temas que se planteen porque hay que alimentar profundamente la discusión que estamos teniendo yo estoy convencido con eso quiero cerrar para ver si Luis Grito habla antes de las 10 de la noche estoy convencido que nosotros estamos asistiendo a un salto cualitativo esto es un pueblo que se ha estremecido demasiado en estos dos años y que además el tema petrolero nos lleva el tema petrolero asumido como lo estamos asumiendo aquí nadie está pensando en pajaritos preñados asumiendo como se está asumiendo esa gira que se ufana la burguesía que seguramente nadie seguramente no hay dinero del petróleo de esquisto movido en esos planteamientos esa gira que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es una gira estratégica de condiciones e importancia planetaria planetaria es un tema de dignidad pero claro que algunos añoran tanto el pasado que quieren el petróleo a 9 dólares el barrio para sentirse conforme con su pasado quieren la pobreza en 67% para recordar bien el pasado quieren que los banqueros solidariamente les quiten sus ingresos y si hay una crisis del sistema financiero el estado le reponga el ingreso a los banqueros y no a los ahorristas solidariamente con el pasado entonces asistimos a un momento de un salto nosotros en el estado no hay otra o se optimiza el gasto o no se puede no hay más ¿cierto o no? si tú quieres mantener las metas con menos recursos la única solución es la eficiencia eso debe llevar un salto desde el punto de vista del estado a priorizar los proyectos a organizarlos pero adicionalmente como sociedad puede llevarnos a algo muy importante que es orientarnos hacia otra faceta de lo productivo ahora bien que nosotros nos cuestionemos reflexionemos y profundicemos y profundicemos en ningún lugar dice que es un cuestionamiento del modelo es una profundización del modelo y esta coyuntura lo que debe llevarnos es precisamente eso cuando viene la discusión entre es un problema del modelo nosotros si les decimos es un problema del modelo y la razón es que este modelo lo que hay es que profundizarlo y lo que estamos los venezolanos cada vez más conscientes es del fracaso del modelo capitalista finalmente nosotros debemos y quería con esto concluir hacer un esfuerzo en estos foros yo no sé Reinaldo que día podría hacer de repente puede ser incluso abrir una jornada paralela puede ser el mes que viene o en el tema de los pueblos ¿no? porque nosotros no tenemos indicadores que ya no nos sirven ellos que defienden tanto su modelo tenemos que decírselo nosotros vamos a seguir midiendo con sus números pero entiendan que ya no nos sirven cuando tú tienes y con esto quiero cerrar la pobreza que baja y se vuelve una asíntota ¿cierto o no? nosotros seguimos bajando pero bajamos a una velocidad distinta a lo que bajábamos antes pero eso no es un problema de nosotros como modelo ya me voy a referir a que creo que es como problema bajaste 9 7 6 te montaste en 5 5.5 tal nosotros podemos seguir y vamos a pegarnos a 5 ¿no? el desempleo ahí o sea que el desempleo fluctúa ¿no? dependiendo de la estacionalidad pero bueno diciembre es el parámetro que tenemos 5 5 5 la pobreza estructural 5 4 la desnutrición que hablaba ahorita más o menos ahí está en 3 2 3 2 se va se va acostando se acuesta pero no logra terminar de dar el escalón hacia abajo ¿saben por qué? porque no hemos terminado de dar el cambio del modelo no hemos terminado de construir el socialismo cuando construyamos el socialismo todos esos indicadores están absolutamente en el suelo porque habrá un pueblo pleno y un pueblo feliz esa es la diferencia fundamental del modelo muchas gracias agradecemos la intervención del vicepresidente que habrá un lado y un pueblo pleno que habrá un lado que habrá un lado tanque es que árbol